Amigo, tú mi amigo sin cés, casi mi hermano carnal, no, no lo creo, que seas tú mi rival. Mi novia ya no es igual, desde que te vio, mi novia ya no me quiere, desde que te conoció, estoy con ella, la tica de ti, llego a buscar la pregunta por ti, es difícil confesarlo, pero ella está enamorada de ti. No los voy a detener, cállale este amor, solo pido que la quieras, tanto como lo hice yo. Adiós mi amigo, adiós mi amor, adiós mi amigo, adiós mi amor. No los voy a detener, cállale este amor, solo pido que la quieras, tanto como lo hice yo. Adiós mi amigo, adiós mi amor. Adiós mi amigo, adiós mi amor. Adiós mi amigo, adiós mi amor. Adiós mi amigo, adiós mi amor.